Eres una persona increíble y no te pido que me creas, lo eres. Tampoco es porque yo lo diga, eso es lo de menos. Solo estoy mostrando el reflejo del espejo que habla de ti. Eres una persona increíble, lo sabes. En lo más profundo de ti, lo sabes. No te voy a pedir que hagas un acto de fe y creas en estas palabras. No hace falta. Algún día te darás cuenta de que tengo razón, si no lo has hecho antes. No te voy a decir frases de esas que se comparten en las redes sociales. Tonterías. Eres increíble y no hace falta ponerlo en una imagen con miles de likes y comentarios que nos den la razón. Entre tú y yo, esto es un secreto. Eres una persona maravillosa y punto. Ahora dejaré que pase el tiempo. Un poco de silencio siempre sienta bien. Así es. A ti. Esa persona increíble. Te lo digo con todo mi cariño. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!